Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución al señor Alexandro que se ve el día de hoy, que no se tiene fecha de vencimiento, así que tiene todo el FIFA para hacerlo, vale 360 mil monedas Es un buen link para el Ronaldo que sale como extremo izquierdo, que tiene una carta de defensa a posición Que ahorita está barata, creo que está por los 800 mil monedas Y pues es una cartaza obviamente el Ronaldo ese, y esta carta también es brutal, como vemos tiene buen ritmo, buen regate Buena defensa, buen físico, buen pase corto, buen pase largo Buen pase en general, tal vez le falta un poco el tiro, el remate, pero pues es un lateral, no es como que vamos a tirar mucho con él Así que en general me parece bastante bien Los sobres que da son transferibles, así que nos saldría por las 330 mil monedas posiblemente Vamos a la primera plantilla, empezamos la primera plantilla con Keylor Navas en portería Esta plantilla acaba de destacar que vale 115 mil monedas Keylor Navas obviamente el del PSG Keylor Navas vale 17 mil 500 en Xbox y 19 mil en Play Luego como lateral derecho pueden colocar a cualquier carta de media 85 que tengan en el club En este caso vamos a poner a Nana que vale 4 mil en Xbox y 3 mil 500 en Play Luego vamos a Tiago Silva por la central por derecha Tiago Silva medio 87, vale 21 mil 250 monedas en Xbox y 23 mil 250 en Play Su compañero de equipo lo acompaña Marquinhos, compañero de equipo y de selección Marquinhos 17 mil 750 monedas en Xbox y 18 mil 500 en Play Lateral por izquierda Anthony López Vamos a buscar a Anthony López, medio 85, Anthony López 5 mil 600 en Xbox, 5 mil 700 en Play Primer medio centro defensivo es Gueye, medio centro defensivo es Gueye, medio 83 y dice Gueye 1 mil 400 en Xbox y 1 mil 500 en Play El otro medio centro defensivo es un delantero, también del PSG en Germain Vamos a poner a Icardi Icardi 6 mil 400 en Xbox y 6 mil 600 en Play El MCO central es Pablo Saravia Saravia el de medio 83 Saravia 1 mil 400 monedas en Xbox y 1 mil 300 en Play Vamos con el MCO por derecha donde vamos a colocar a un compañero de selección de Saravia Iniesta Andresito Iniesta 1 mil 100 en Xbox, 1 mil 200 en Play Luego como MCO por izquierda vamos a poner a Berratti Berratti, medio 86, 13 mil 500 monedas en Xbox, 14 mil en Play Y de delantero centro vamos a terminar esta plantilla con Cavani Media 88, 25 mil en Xbox, 26 mil en Play Y como vemos en esta plantilla no se ocupa cambios de posición y la altad gente En ninguna de las plantillas que voy a traer hoy se ocupa cambios de posición y la altad Así que vamos a la segunda plantilla Que vale también 120 mil monedas más o menos La pasada valía 115 mil, esta vale 120 mil Aproximadamente Empezamos en portería en esta plantilla con Neuer Neuer media 88 Vale 24 mil 750 monedas en Xbox, 26 mil en Play Lateral por derecha vamos a colocar a Onana Onana media 85, 9 mil 82, ojito 4 mil en Xbox, 3 mil 500 en Play Centrales vamos a colocar al primero a Kevin Trapp El portero de media 83 Alemán, mil monedas en ambas consolas, este trap bastante barato El siguiente central va a ser Lucas Hernández Lucas Hernández media 84 5 mil 300 en Xbox, 4 mil 700 en Play Lateral por izquierda pueden colocar a cualquier media 88 que ustedes tengan en el club En este caso vamos a poner a Eriksen En su carta del Inter que vale 25 mil en Xbox y 28 mil en Play Medio por izquierda vamos a colocar a Lemar Tomás Lemar media 83, 3 mil 300 en Xbox y 3 mil en Play Vamos al MC por izquierda Vamos a colocar al señor Nabil Fekir Fekir, 2 mil 500 en Xbox, 2 mil 600 en Play Medio centro defensivo vamos a colocar a un español Javi Martínez Javi Martínez media 84 Vale 3 mil 100 en Xbox, 3 mil en Play Va de precio bastante similar en ambas consolas Luego su compañero de equipo Vamos a colocar aquí a Florento Lizó Florento Lizó 1 mil 800 en Xbox 1 mil 500 en Play Vamos al medio derecho donde vamos a colocar la carta If que nos pide y vamos a colocar a Bergis Bergis en su carta If de media 85 Este vale 16 mil 750 monedas en Xbox y 14 mil 750 en Play Y de delantero centro vamos a colocar a Antoine Griezmann Antoine 33 mil 250 monedas en Xbox y 39 mil 750 en Play Como vemos también la segunda plantilla nos ocupa la mitad de cambios de posición Y iríamos a lo que vendrá siendo la última plantilla Que también vale 120 mil monedas Tenemos 3 plantillas prácticamente del mismo valor Vamos a conceptuales En portería empezamos con Rufier En esta plantilla un media 84 2 mil en Xbox y 1 mil 900 en Play Precio prácticamente igual en ambas consolas Pasamos a Neto Neto como lateral derecho 7 mil 800 en Xbox y 8 mil en Play Luego su compañero de equipo lo acompaña en la central Un Titi Un Titi vale 18 mil 250 en Xbox y 16 mil en Play Lateral, perdón Central por izquierda vamos a colocar al compañero de un Titi Lenglet Lenglet 9 mil 200 en Xbox y 8 mil 800 en Play Como lateral izquierda pueden colocar a cualquier media 85 que tengan en el club En este caso vamos a poner a Onana Que vale 4 mil en Xbox y 3 mil 500 en Play Medio por izquierda vamos a colocar a Rakitic Rakitic 12 mil 750 en Xbox y 14 mil en Play Luego vamos a los ejes centrales donde vamos a poner el primero a Frankie de Jong 7 mil 100 monedas en Xbox y 7 mil 200 en Play este de Jong Luego el siguiente es uno de su misma media pero del Real Madrid James Rodríguez Que vale 6 mil 500 en Xbox y 6 mil 400 en Play Como medio por derecha vamos a colocar a Dani Parejo Dani Parejo 14 mil monedas en Xbox y 13 mil 500 en Play De delanteros centros vamos a poner el primero a Yago Aspas Que vale 6 mil 900 en Xbox y 7 mil 200 en Play Y vamos a repetir a otro delantero que usamos la plantilla pasada Antoine Griezmann Que este vale 33 mil 250 en Xbox y 39 mil 750 en Play Y con esto completamos la LSVC gente Así que dejen su like, comenten y suscribanse para estar viendo más videos gente No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!